ministro bonilla habría coordinado direccionamiento de contratos en ongrede fiscalía el escándalo en la ongrede comenzó en febrero pasado cuando siga la w reveló la supuesta malversación de 46 mil ochocientos millones de pesos en la compra de 40 carotanques para llevar agua potable a comunidades vulnerables de la guajira en medio de la audiencia de imputación de cargos y petición de medidas de aseguramiento que se adelanta este 25 de julio contra los responsables del desbarco a la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres ongrede la fiscal andrea muñoz aseguró que el ministro de hacienda ricardo bonilla fue quien coordinó el direccionamiento de los contratos en cotorra córdoba el salado bolívar y saravena arabo además la jueza advirtió que el ministro bonilla se concertó con horneo de jesús lópez martínez es director de la entidad cabe señalar que la audiencia se adelanta en contra de lópez y otros funcionarios implicados en las irregularidades de contratación detectadas en esa entidad luego de varios meses de especulaciones sobre lo sucedido con el escándalo por la compra de 80 carotanques para la guajira